Nos acompaña esta noche Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Y está también con nosotros Edwin Dertiano, presidente de la Fundación Transitemos. Un gusto, Tatiana. Gracias a los dos por acompañarnos. Me traslado a la pregunta que planteaba al inicio. ¿El gobierno está entendiendo lo que está pasando en la calle? ¿Está escuchando lo que la gente le está diciendo en estas cuatro paralizaciones? ¿Qué piensas? A ver, de todo es un gusto estar acá con el señor Dertiano, que sabe muchísimo de transporte. Yo uso el transporte solamente. Soy usuario, pero él es un experto en esa disciplina. Bien, a ver, acá hay dos cosas que acabo de escuchar además. No solamente el tema de los asesinatos y lo que está pasando, sino que el tema del comunicado de los Estados Unidos. Eso es muy grave. Y acá lo dijimos. Hay que recordar que se declaró el Perú en emergencia hace tres o cuatro semanas y dijimos, qué torpeza la del gobierno, qué brutos son. Cómo diablos decretan un estado de emergencia que se entiende como cosa muy grave en cualquier país del mundo. Y cómo lanzan un estado de emergencia que cubre hasta los días de la PEP cuando hay una reunión internacional que es mucho más grande que la que Putin acaba de hacer en Rusia. O sea, con qué criterio, con qué mentalidad, con qué inteligencia, con qué olfato el gobierno mete la pata de esa manera. ¿Para qué? Para colocar estado de emergencia en tres o cuatro distritos. O sea, no era el Perú. Pero esto se escucha en Estados Unidos, en el caso de emergencia, o en Europa, y bueno, y creen que el Perú está en llamas. O sea, el gobierno está provocando este tipo de actitudes y de reacciones de gente que se asuste y que no va a venir. Primero lugar, en segundo lugar, el tema de la PEP, la paralización que se ha anunciado. También el ministro Darianzén dice, fraternalmente les pido que no salgan. No es así, pues. El gobierno tiene que ser firme. Yo no creo que pase nada. No es la primera vez que declaran en emergencia tres días cuando hay una convención o una reunión o una cumbre tan importante como la que hemos visto ahora, se ha hecho en otras ocasiones. La gente se va tres días feliz fuera de la ciudad. Y más bien, algunos vendrán de vacaciones. Los provincianos que estén con la posibilidad de venir a Lima tres días a gozar de su paisaje, pues lo van a hacer. Pero no creo que estén dispuestos a una marcha. Porque además, siempre habrá grupos pequeños, por supuesto que sí, pero no creo que la gran mayoría quiera eso. Por supuesto, somos los peruanos, por naturaleza, hospitalarios. Por naturaleza. No vamos a ser hostiles ante los extranjeros, ni aunque Dina sea presidenta. ¿Qué piensa de ese primer análisis que también comparte el excongresista? Vitocho tiene gran experiencia política, lo está demostrando, no está previendo lo que va a pasar en base a lo que generalmente pasa. Pero yo creo que esto es un tema que es peligroso, porque ¿cuántos son la gente que está dedicada a la extorsión? Mil, dos mil, tres mil, a lo mucho, están poniendo en jaque a un país de 33 millones de habitantes. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? A los ministros se les están ocurriendo cosas, a uno se les ocurre lo que fuera, ¿no es cierto? Y esto es un tema más grande, que no se puede resolver con sentido común o criterio. Esto tiene que resolverlo gente que sabe. Hemos desmantelado el CIN, el servicio de inteligencia, con todos los problemas que podía haber tenido. Hoy ya vemos que nos hace falta, no tenemos un servicio. Entonces, si estuviera en el gobierno, yo llamaría a los que saben, ¿no? A Quetín Vidal, a Benedito Jiménez, a Mia Chiro, que supieron hacer una estrategia para capturar a Guzmán. Un seguimiento con inteligencia, siguiendo a los parientes, a los vecinos, iban cercando, viendo la basura, si estaba el remedio que utilizaba, hasta que llegaron, que estaba y le cayeron y cayó toda la cúpula, como eso, un solo día, sin un balazo, ¿no es cierto? Acá nos vamos a estar persiguiendo a los extorsionadores por las calles, que además están haciendo un alarde de fuerzas, ¿no? Están haciendo todo lo que están haciendo, ahí te mando cinco muertitos en donde has puesto emergencia, y mañana te mando unos cuantos más. O sea, esto si no se maneja de manera técnica, utilizando inteligencia, aprovechando la inteligencia que queda en la Marina, en el Ejército, alguien tiene que hacer que todas las agujas marquen al norte. La policía no tiene el mismo norte del Poder Judicial, ni de la Fiscalía, ni de las fuerzas. Esta es una araña donde cada pata está caminando por su lado, y a los ministros le están ocurriendo, no siendo expertos, ¿no? Ocurriendo soluciones, uno quiere hacer a los tanques, el otro quiere pintar lima de rosado, el otro no, son manotazos pues de ahogado, ¿no? Así no vamos a... Ese análisis que hacía usted, lo he escuchado ya recurrentemente esta semana, del hecho de que los delincuentes se sienten tan impunes, que, bueno, siguen atacando, siguen demostrando que ellos, nadie los va a capturar, incluso en los distritos donde han sido declarados en emergencia. El problema también pasa cuando los operadores de justicia, los que deberían estar combatiendo la criminalidad, son parte de... Por eso quiero invitarlos a ver la nota que ha preparado esta noche Jessica Lara, que tiene como protagonista a un policía, que es acusado de pedirle una coima a un ciudadano que había sido detenido por manejar su moto en estado de ebriedad y le pidió 4.000 soles a cambio de dejarlo libre, de devolverle su moto y aquí no pasó nada. El operativo que realiza los efectivos de la DIRCOCOR encuentran a este suboficial con parte del dinero, 900 soles escondidos debajo de su teclado de los 4.000 que le había solicitado a este ciudadano y cuando le increpan y le dicen ¿por qué este sujeto no tiene ninguna papeleta, ningún registro, antecedentes, nada? No supo cómo dar explicaciones. Vean los detalles. Mientras el ministro del Interior Juan José Santibáñez insiste en el éxito del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, esta medida estaría siendo aprovechada por algunos integrantes de la Policía Nacional para extorsionar a quien se cruce en su camino. Atención, debajo del teclado. A ver este, por favor. Esta noche en 2024 conozca en exclusiva como una suboficial de tercera desde el interior de una comisaría en San Juan del Urigancho, distrito declarado en emergencia, intentó concretar un cobro extorsivo a un intervenido. Según el acta policial, esta nueva trama de corrupción inició exactamente el 20 de octubre cuando, según el denunciante, fue intervenido y traído a esta dependencia policial Caja de Agua en San Juan del Urigancho. De acuerdo a la documentación del caso a la que logramos acceder, este hombre fue llevado a la comisaría por aparentemente haber conducido su motocicleta bajo los efectos del alcohol, siendo liberado esa misma noche por el fiscal de turno. Sin embargo, dos días después, el agraviado señala que al intentar recoger su unidad de la comisaría, la suboficial de tercera, Esther Torres Chacón, le habría solicitado la suma de 4 mil soles para entregarle su motocicleta, documentos y anularle la papeleta que por ley le correspondía. Según la declaración del denunciante, solo logró juntar 900 soles que entregó a la suboficial, no sin antes alertar a la dirección contra la corrupción de la policía sobre esta extorsión. Atención, debajo del teclado. A ver este, por favor. Un ratito, un ratito. Siendo las 19 con 49 horas en el escritorio de la suboficial Torres Chacón. Torres Chacón. ¿Nombre? Esther. Esther, quien está asignada acá como oficina, en su puesto de servicio, en la oficina de tránsito. Se logra verificar. Constatar. Constatar, ¿no? Los billetes de 100 soles. Pese a que esta suboficial de tránsito intentó justificar la presencia de estos 900 soles, no tuvo en cuenta que su víctima, antes de entregarle el dinero, le tomó foto a cada uno de los billetes. ¿Qué serie me dices? La serie del primer billete de 100 soles con número de serie B0526362A. Efectivo. Ya. ¿Luca? Primera. Muestre la serie. Ya, efectivamente. A-92-10-345-Y. A-92-10-345-Y. Correcto. Una prueba contundente contra esta suboficial de reciente egreso que terminó así, detenida y enmarrocada por sus propios colegas. Que no solamente dañan la imagen de la policía, sino incrementan la desconfianza generalizada de la ciudadanía con respecto a la policía. Es un problema que se debe resolver. Y esto tiene una raíz básica y principal. Es cómo se ha degradado la función policial por la ausencia de un liderazgo político, por la ausencia de un liderazgo institucional dentro de la policía que ha perdido el control de la disciplina, la mística, los valores y los principios. Pero esta no sería la única denuncia de extorsión contra policías en San Juan del Urigancho registrada en las últimas horas. Fui intervenido por dos policías de civil, los mismos que me hicieron subir a una camioneta cerrada con lunas polarizadas de color blanco con placa de rodaje CLY351. Me dijeron que ellos sabían en qué estaba metido y a cambio de eso me pidieron 4 mil soles. En su desesperación este hombre habría recurrido a su familiar para que le preste 2 mil soles y sea liberado por dos suboficiales de inteligencia. Hace duran como 3 horas que antes tienen el carro. No lo dejaban salir. No, no. Solamente cuando yo me parecí con el dinero los 2 mil soles este... Porque ellos llegaron a un acuerdo que ya le entré 2 mil soles pues no para que lo dejen ir. ¿Y el auto donde lo suben era un auto de la policía o particular? Particular. Este es el mismo efectivo que el bueno del estado de servicio pues ayer. Me acuerdo con el apellido Garro. Garro, sí. Sí. Claro. Es esta mujer quien habría denunciado el caso a Ladir Cocor. No dejan que yo me acerque la camioneta lo bajan como para que yo le dé la plata, ¿no? Ya. Y yo agarro y le doy el dinero. Le doy el dinero y yo creo que se han percatado de que ya yo me llamaba anticorrupción. Ellos han dado cuenta de que las personas las otras personas de anticorrupción estaban al frente en carros y parados. Al notar al personal de Ladir Cocor estos dos agentes policiales habrían escapado. Sin embargo con la denuncia del agraviado ¿Pero los conocen? Claro, nosotros sí los conocemos. ¿Los conocen porque aún trabajan acá? ¿O cómo? Claro, porque los están pasando listas pasan listas pero ahí ya no sabemos nada más de ellos. O sea, ellos ayer estaban de servicio. Claro, todos los días están en servicio normal. ¿Y de qué hora es su servicio? Ah, que ellos sí no podían decirle porque trabajan en un área de inteligencia y yo no podía proporcionarles. son de inteligencia. Lo que sí logramos encontrar es la camioneta blanca donde habrían mantenido por tres horas al intervenido. Esta unidad según registros públicos es de propiedad de la pareja de uno de los suboficiales denunciados. ¿Sí la conocen? Ajá. ¿Dónde vive? Ay, no sé. ¿Acá? Sí, no, no sé, la verdad desconozco pero sí la veo pasar. ¿Y a él? ¿También? ¿Es policía? Ajá. En efecto, es blanca. Vamos a ver la placa, la parte de adelante. CLY351, camioneta Glory. Esta es la camioneta y lo han dejado y lo han dejado así tapada. Que dos policías intervengan a un ciudadano para en la práctica secuestrarlo y extorsionarlo es un asunto que no se puede permitir bajo ningún punto de vista. Hoy corresponde, está esta denuncia, hay la placa del vehículo, está identificado el propietario del vehículo y la relación con estos supuestos malos policías. ya deberían estar detenidos y este hecho ya debería a estas alturas estar esclarecido. Ahora este caso estará a cargo de la fiscalía que tendrá que iniciar diligencias para encontrar a estos agentes del orden y de comprobarse su responsabilidad sean sancionados con todo el peso de la ley. ¿Ha visto cómo operan la criminalidad inquistada dentro de la institución policial? Qué difícil es enfrentarse cuando la situación se da de esta manera. Hoy estamos hablando de la policía pero lo vemos también en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, a la suboficial a la que se le halló los 900 soles que coincidían con los billetes que el denunciante aseguraba le había entregado producto de una coima que fue solicitada, se le ha dictado siete meses de prisión preventiva. Es la información que tenemos y que ojalá el proceso se dé de manera célere, que las cosas terminen como deberían y no nos sentaremos mañana más tarde que termina libre, que recupera su puesto de trabajo y aquí no pasó nada como también lo hemos visto en otros casos. Retomamos la conversación, Edwin Dertiano, doctor García Belaunde está con nosotros, lo decía, ¿no? Qué difícil es luchar contra la criminalidad cuando está dentro de los operadores de justicia que tendrían que salir a la calle y enfrentarlo, sobre todo la policía que es la que tiene contacto directo con la ciudadanía. Bueno, ese es el problema nuestro, ¿no? Que hemos dejado avanzar esto y corrupción siempre ha habido en las instituciones policiales también, pero recuerdo que en una época se les degradaba públicamente, hoy eso es desaparecido, a nadie lo degrada, lo cambian de localidad, ah, estás en tránsito te vas a otro lado, estás en una comisaría te vas a la otra, los cambian, los rotan, pero no los degradan, no se expulsan degradándolo, antes se hacía eso yo recuerdo, y entonces al haber aumentado la corrupción dentro de una institución que debe combatirla a la delincuencia, entonces el Estado, la sociedad peruana se encuentra paralizada, ¿cómo haces para combatir la corrupción si lo ves en todas partes? Y las municipalidades que tú te has olvidado de decir, muchas municipalidades ahora en Navidad están empezando a cerrar locales con el tema del certificado de... Indesi. De Indesi, cuidado, cuidado, que también cada... una congresista que había sido parlamentaria colocó la norma esta para que cada dos años Indesi esté renovando la certificación y en dos años no debe haber ningún tipo de modificación en un local, sin embargo era para buscar ingresos para la municipalidad y ahora lo que están haciendo es ingresos para la municipalidad y también para los malos elementos. El señor Silvia Martinot, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, estuvo aquí hace unos días y nos decía algunos empresarios formales que no son muchos además en el país tienen que separar parte de las ganancias para pagarle a los extorsionadores los que les piden el dinero, los delincuentes y parte también para la municipalidad que también les piden. Así es, exactamente, exactamente. Exactamente, o sea, les pagas al delincuente y a la SUNAT o a los que, a los recaudadores de impuestos del Perú. Eso me hace recordar una vez que estuve en Ayacucho hace muchos años atrás y me fui a la zona del Brahe hace 15 años atrás y le pregunté ¿y usted qué hace? Bueno, yo le pago 10% a Sendero. Ah, sí, 10% lo que gano se lo pago un comerciante 10% sí, sí. ¿Y por qué? Muy sencillo me dijo porque me cobran 10% y me dejan trabajar la SUNAT me cobra más y no me deja trabajar. Caramba. Cuidado, cuidado que eso puede pasar ahora. Cuidado, cuidado. Entonces, pero claro, ahora estás pagando doble le pagas a los extorsionadores y le pagas a los malos funcionarios del Estado. Eso tiene que acabar. Hay que acabar con eso. La imagen además que se da hacia la ciudadanía es la delincuencia está en todas partes y la corrupción también como decía el ex congresista está inquestada en las instituciones de poder. A mí personalmente esto me da pena porque yo he estado en un comité cívico de las policías motorizadas y he sido testigo de actos heroicos de estas chicas realmente haciendo un trabajo interesante siendo víctima de malos tratos de transportistas les pegan las cierran en el carro se les rompe la pierna es una cosa de su plata tenían que poner para comprar la bujía para comprar la cadena porque el presupuesto no ha alcanzado todavía a pesar de todo esto creo que la cantidad de policías buenos todavía es mayor que la de malos pero lamentablemente hay malos y brillan mucho a un amigo lo pararon igual le pusieron el aparatito aparentemente salió que tenía alcohol y el policía le hizo el presupuesto mira estos son 4 mil soles de papeleta y tres años sin brevete págame la papeleta a mí y te ahorro hacértelo brevete o sea la tarifa va a ir la mano con los 4 mil es el monte de la papeleta porque en el Perú las tarifas son las más caras del mundo también trae como consecuencia esto y el Estado es promotor de la corrupción promotor de la coima porque las tarifas acá de alta velocidad más de estos elementos luz roja todas son carísimas una papeleta de alta velocidad en el Perú tú eres transportista tú lo sabes según la velocidad según la velocidad 1.200 soles que son 300 400 dólares más o menos 400 dólares en Estados Unidos vale 100 y en Europa vale 60 o 70 euros la papeleta por ir a 140 por hora no por ir a 60 entonces y ahí el sueldo mínimo es 10 veces más que en el Perú y allá si no pagas no puedes seguir haciendo tus operaciones porque todo está formalizado aquí el informal no paga y sigue andando no pero además y acá cuando un amigo mío lo detuvieron por revisión técnica que se habían vencido dos días 2.500 soles o sea el sueldo de policía se lo cobran por haber pasado dos días y no es solamente la multa depósito va al depósito municipal ¿cuántos depósitos municipales hay en el Perú? ¿cuántos? ese también el sueldo todo se deocomisa acá te cierran el local se llevan el automóvil todo se no es un rol educativo es un rol recaudatorio exactamente no les interesa enseñar y que aprendan les interesa cobrar porque las entidades que cobran son las que se benefician con el cobro y finalmente el corrupto te cobra la mitad como hacía a ti un favor y finalmente finalmente hay algo importante ¿a quién reclamas? bueno estas denuncias son buenas son muy buenas o sea el periodismo la prensa la prensa está haciendo el trabajo claro porque tú ¿a quién reclamas? no hay jueces de tránsito en el Perú no hay juzgados de tránsito en el Perú ¿a quién reclamas? o sea el que te cobra en la municipalidad o el SOAT o la o la o la o ATU son jueces y parte son jueces y parte ellos te cobran y ellos deciden si está bien o mal cobrada la multa pero es bien cierto lo que dice en un contexto sin duda que nos afecta a todos porque todos nos movilizamos nos transportamos independientemente de la unidad en la que nos dirijamos a nuestro centro de trabajo y lo que fuera el tema es que el Estado apunta a seguir sancionando a seguir colocando mayores prohibiciones ahora en ese contexto de criminalidad ¿qué quieren? que dos personas no puedan bajar no puedan subirse juntas y andar juntas en una moto este planteamiento va para los distritos que son declarados en estado de emergencia vamos a escuchar el anuncio que ha hecho el día de hoy el señor Gustavo Derencén que en breve se dará legislación puntual respecto de las motocicletas y cuántas personas pueden ir en una motocicleta que muchos de los crímenes que se cometen se cometen en motos lineales donde uno conduce y el de atrás es el que comete el crimen entonces queremos evitar que esto siga ocurriendo vamos a tener también que identificarlos con cascos y con números de placas las placas serán inteligentes a ver aquí algunas precisiones porque es real según cifras de la policía nacional que entre enero y agosto de este año el 80% de víctimas de sicariato fueron atacadas por sicarios que iban a bordo de moto la moto se ha convertido en una herramienta de la criminalidad las motos y las armas pero ayer el ministro de transportes y comunicaciones decía esta medida se ha aplicado en medellín en colombia y ha funcionado ha reducido la criminalidad pero no es exacto porque un año después de que se implementó esta medida en colombia se redujo la cantidad de crímenes en moto pero no se redujeron los crímenes porque la delincuencia migra no tengo en la moto bueno tengo en la bicicleta tengo un scooter tengo un auto lo que sea entonces hay que contar las cosas como son frente a eso les traslado la pregunta señor Derteano usted ha sido muy claro muchas veces en que este tipo de medidas no sirven porque el gobierno insiste con ese tipo de medidas volvemos a lo mismo no están llamando los que saben están opinando descubriendo inventando cosas mal copiando otras realidades en Colombia los chalecos no dieron resultado y al final de vino en que tenías que usar después de las 6 de la tarde una casaca con reflectantes por seguridad del motociclista ¿no cierto? porque se va agravando la situación la primera víctima para los delitos en moto es el dueño de la moto al que le roban la moto porque nadie va a cometir un sicariato un robo cuando tú le sacas la placa está el número de motor el número de chasis ubican quién es el propietario ¿no cierto? entonces ahora te tienen que robar la moto sácate la casaca la exposición es mayor van a terminar matándolo ¿no cierto? en Perú circulan 3 millones 200 mil casi 3 millones han empatado con los autos hay 3 millones y medio de autos casi 3 millones y medio de motos pero se venden 330 mil motos al año contra 170 mil autos ahorita las motos superan ¿qué es la moto? un medio de transporte muy bueno de bajo costo de adquisición bajo costo de operación y menor tiempo de viaje en una sociedad que no tiene ni va a tener en los próximos años un transporte público decente porque lo que debía resolver el problema que han sido el metropolitano y el tren eléctrico crecen a menor velocidad del crecimiento de la moto son eternos ¿no? entonces solamente atienden entre ambos el 7% de la demanda total del transporte en Lima el 93% del resto de gente viaja en este transporte que no para de involucionar bus microbus coaster combi microcombi colectivo taxi mototaxi ahora van a venir los taxis en moto vas a ir en una moto atrás porque la gente quiere ahorrar tiempo no llegas nunca y ya se aviso en Colombia entonces volvemos a lo mismo que hacer con esto ¿no es cierto? más es un tema de inteligencia los delincuentes son delincuentes toda esta gente se junta el del proxenetismo el que compra los celulares robados ¿no? se reúnen la policía de barrio sabe a donde se reúnen ¿no? estos chupan el viernes acá se juntan acá se han alquilado ese inmueble entre 20 viven juntos es inteligencia ¿no es cierto? no es estas medidas entonces vas a afectar yo ando en moto todos los días y me llora o sea no podría ir con mi mujer en la moto ¿por qué? y se extorsionan secuestran y violan en autos ¿qué hacemos? que tampoco vayan dos personas en un auto y si viene coca en camiones de la selva prohibimos los camiones también y las avionetas también vamos a prohibir las zapatillas que los rateros de una zapatilla los anteojos ahumados o que ya no salgamos de la casa las casacas con capucha un amigo me decía ¿por qué no le ponemos una ley fuertísima al que tenga un arma ilegal? ¿no? acusarlo de terrorismo urbano o sea que tenga lepre el arma ¿no? que nadie quiera tener un arma porque te vas pues 20 años preso ¿no? no deportado te vas preso después te deportan primero que te si eres extranjero primero te comes tus 20 años eso sería más eficaz que estar haciendo este tipo de medidas y me gustaría también saber si el gobierno de pronto le ha consultado a los alcaldes de los distritos donde ya se ha implementado bajo ordenanza esta medida en primer lugar si ha funcionado si tienen la capacidad de fiscalizar porque a ver dar leyes para eso somos campeones pero a ver si realmente se está fiscalizando y está sirviendo de algo el alcalde de Surgo por ejemplo el señor Bruce ha dicho que le parece una buena idea esta y que debería aplicarse no solo en los distritos de declaratoria de emergencia sino en todos ¿qué piensa eso? bueno estaba escuchando lo que decía Dertiano me parece muy interesante es verdad el delincuente es delincuente y él va a buscar la manera de robar mientras no lo capturen pero por supuesto que sí yo creo que es una medida quizás podría dar resultados en algunas zonas de la ciudad que se yo pero en general me parece que es es entorpecer la libre circulación en una ciudad donde casi te demoras una hora de ir de cualquier distrito al centro de la ciudad una hora más una hora o sea hay gente que se demora en llegar a su trabajo dos horas o sea no hay metros el transporte terrestre es muy malo porque hay otras ciudades del mundo donde tienen estaciones de metro en todas partes y la ciudad no la ves congestionada siendo más grande que el Perú o que Lima porque tienes transporte público que el transporte público no existe el otro día ayer se paró el metro en San Juan de Perú porque hubo un muerto una persona se cayó al riel y murió o lo empujaron o se tiró pero se paró el metro y la gente estaba desesperada en todo el cono sur desesperada porque no hay manera de salir me podría bajar del tren y tomar el bus pero no hay además en provincias roban mucho en mototaxi no en moto en mototaxi te vas a exigir que la mototaxi vaya uno y no dos no yo vengo de Iquitos para Iquitos para ese mototaxi para ese o sea la ley la ley que aplicaron solamente de algunos barrios hay que tener criterio solamente de algunos barrios no puede ser una ley general y además que escuchaba un análisis respecto a esta propuesta que decían esto solo va a hacer que el delincuente se vuelva más diestro en moto por ejemplo los que arranchan celulares ahora van solos no van ya con dos personas van solos con una mano manejan y con otra arranchan entonces que ahora van a tener una mano en el timón y la otra en el arma lo que tiene que hacer el gobierno es ponerle moto a todos los policías para que persigan a los de moto porque un auto no puede persigir una moto está en desventaja por el tráfico que hay en el Perú por el tráfico que es tan caótico que el auto no puede persigir una moto y los policías no tienen moto salvo ahora que están dando unas el alcalde de Lima pero el gobierno pero falta gente para que las maneje falta gente capacitada el policía tiene que hacer el alcalde está un paso adelante del gobierno porque además señor Bertiano ha contratado a miyashiro para hacer un servicio de inteligencia municipal le ha regalado motos al ministerio del interior y a los o sea está mejor enfocado pero no se puede subir a cualquiera es gerente es empresario ellos son políticos incapaces pero no se puede subir a cualquiera la moto tiene que estar capacitado eso es lo que falta entiendo que falta policías que estén especializados en poder maniobrar manejar en esas circunstancias la policía lamentablemente los últimos ministros y los últimos gobiernos han decapitado a la policía volados generales para ascender a sus coroneles y lograr fidelidad ¿no es cierto? esto ha creado un desaliento y lo han hecho tan seguido toda esta tanda de ministritos no se cuantos ministritos de interior hemos tenido las decapitadas entonces ahora han subido a gente que está fresca que tiene poca experiencia y están en los puestos importantes es como decía un amigo tres analfabetos no reemplaza a uno que sepa leer tres mil tampoco ¿no? tiene que tener gente que sepa que sepa lo que hay que hacer ¿no? o sea están dando manotazos de abogados nos está ganando la delincuencia todos los partidos quería anotar algo no ya se me pasó no hay problema no hay problema lo vamos retomando pero sumado a estas a esta propuesta también de las motos ya que mencionaban al alcalde de Lima Rafael López Aliaga él lo que propone es que en los cascos se coloque el DNI del motorizado ¿eso sirve de algo? ¿le parece? pero por lo menos no se daña a la moto ni al pasajero de atrás ¿no? bueno eso puede ayudar un poco pero insisto acá es un tema de inteligencia y de infraestructura y de decisión yo hoy día he estado en Cañete por ejemplo he ido a Cañete son 120 kilómetros 130 kilómetros me han parado tres veces la policía en tres la policía en dos peajes más una instalaciones en el kilómetro 100 de Cenaza que están abandonadas ahí también hay policías o sea en 100 kilómetros hay tres controles policiales con 10 patrulleros y con 20 policías ¿y dónde está la policía? ¿en qué ciudad está? vas a a otras partes a otros distritos y no hay policías y ahí estaban todos concentrados o sea realmente no hay pues planificación tampoco para convertirla sobre si yo dije uno debe estar buscando cerrón pensé yo porque con tres controles policiales en 100 kilómetros debe estar buscando cerrón ¿y qué te pidieron? ¿DNI o todos los documentos? no, 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 no porque me reconocieron me dijeron para usted pero es control de identidad digamos sí, sí nada más y revisión técnica que es una revisión técnica que se creó los trapozistas venían a protestar la creó el señor Castañeda copiándose lo que pasaba en el Ceuta y Melilla que son dos enclaves africanos esa es una obsolescencia las revisión técnicas y son 2.500 soles de multa y depósitos es decir en Estados Unidos no hay eso y en Europa cuando hay es para ver la contaminación del auto nada más no para otra cosa más aquí es casi obligatorio te vale 180 soles o 160 o sea es un costo adicional y uno que intenta ser formal y cumplir con la revisión técnica y todo tiene al lado un auto que nada que ver que no lo que sé evidentemente que no ha pasado revisión técnica y sigue andando y lo ves andando sin luces exacto yo veo andando sin luces muchos carros o botando humo con llantas 5K no se están retirando los autos que deberían retirarse simplemente se están vendiendo recibos de revisión técnica yo propuse un proyecto de ley para que si quieren revisión técnica verdadera que la hagan los concesionarios de marcas la Toyota que haga de Toyota la Nissan de Nissan o sea los concesionarios de marcas son los primeros interesados en que sus carros funcionen bien y en buen aspecto porque son los que lo van a ver bien van a ser futuros clientes de ellos pero eso por supuesto se archivó siguiendo con las propuestas el ministro de transportes y comunicaciones también ha propuesto que se insalen cámaras en taxis para que hay una especie de patrullaje ciudadano patrullaje civil vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Pérez Reyes hemos estado coordinando con el ministerio interior para generar una figura que si quiere después la explica Juan José que es habilitar a un grupo de taxis con cámaras externas para que hagan la función justamente de patrulleros digamos ciudadanos que permitan justamente mejorar también y traer información de la ciudadanía eso va a ser parte del decreto de urgencia que estamos trabajando para incorporar este equipamiento me pregunto si el ministerio del interior en primer lugar tiene la capacidad para sacar adelante esta medida para implementar este tipo de propuestas por otro lado les pregunto a ustedes quién o quiénes serán los taxistas que van a colocar cámaras en sus vehículos a cambio de qué no me queda muy clara la propuesta ¿qué piensan ustedes? ¿quién paga las cámaras? comenzando por eso comenzando por ahí porque las cámaras de alta velocidad que vemos ahí que ponen papeletas son propiedades de los que toman las fotos con gran entusiasmo y se quedan con el 70% de la papeleta ojo qué gran negocio entonces empiecen regular todo eso claro y mira comentábamos acá cuánto nos cuesta no tener seguridad como hemos llegado a la conclusión de que la policía tiene pues una serie de ineficiencias falta de presupuesto falta de personal menos policía de lo que queríamos tener son 170 habitantes por policía en Lima tenemos más de 300 casi el doble entonces como hemos llegado a la conclusión de que la policía no es suficiente hemos inventado los serenos que cuestan pero no pueden reemplazar un policía porque la constitución etcétera no pueden hacer ningún trabajo entonces es un medio policía y como tampoco se hagan abasto nos hemos llenado de vigilantes las empresas tienen muchísimo más y los barrios de guardianes y hemos hecho cercos rejas y seguimos no teniendo seguridad nos saldría mucho más barato tener una buena policía y ahorrarnos serenos vigilantes y guardianes y para afinar seguir no teniendo seguridad pero eso se depende del poder político es verdad es verdad pagamos impuestos para que haya policía pagamos arbitros para que haya serenos que sirven al alcalde más que al ciudadano le pagamos al guachimán de la esquina y a los vigilantes de las empresas y si es posible a otro vigilante más para que te cuide el auto o sea a ti te cuesta cuatro veces tu desempeñar vivir en Lima vivir en Lima lo que decía de las papeletas que son muchísimo más caras igualito se aplica el no tener seguridad nos sale carísimo y no tenemos hay que hacer una gran reforma para racionalizar las multas las sanciones acá hay un abuso del derecho hay un abuso de las autoridades que hay que corregir que eso crea malestar entonces el que no puede pagar a una persona que estaba haciendo taxi informal le recombinaron el carro y tenía que pagar 20 mil soles de multa alato 20 mil soles pero si el carro vale 10 ¿cómo paga 20? solamente eso ya es un asalto no es pues un exceso es un asalto que hay que corregir de acuerdo y todo esto se desprende de decisiones que toman las autoridades los políticos hasta hace unas semanas escuchábamos alcaldes autoridades ciudadanos diciendo a ver declaratoria de emergencia porque la situación está desbordada hoy el pedido ya no es ese porque estamos en estado de emergencia y nada ha cambiado nada ha mejorado ahora se pide la salida del señor Santibáñez hoy el ministro del interior habló ha dicho que su cargo está a disposición de la presidenta Boluerta escuchen todos los ministros estamos absolutamente a disposición de lo que resuelve a la señora presidenta de la república que finalmente es quien nos ratifica la confianza lo que yo puedo decirles es que desde el ministerio interior conjuntamente con la policía nacional estamos trabajando de manera ardua y estamos desarrollando actos que nunca se han hecho ni lo han hecho ni siquiera otras gestiones bueno el señor Santibáñez está muy cómodo en su asiento ministerial ¿no les parece? bueno él ha dicho una cosa que todo el mundo sabe esta es la constitución que el ministro depende del presidente de la república que lo nombre y lo remueve cuando quiere eso lo sabe todo el mundo o sea que cosa nos ha contado un cuento diferente ¿no? o sea creen que somos ignorantes lo que no se puede aceptar en el Perú es que un señor como Santibáñez que es abogado de gente acusada de delitos de pronto ariados no puede ser ministro del interior ministro para manejar a la policía que precisamente combate a los delincuentes que él defiende más adelante no puede son cosas de ética elemental bueno pues él está ahí de acuerdo y el mensaje que le da además tenía ambiciones presidenciales según se desprende de sus conversaciones con culebra o reptil no como se como le llamaba el culebra que le ha agravado las conversaciones además además le han sembrado la captura de este famoso número 2 de sendero Quispe Palomino resulta que era un colaborador de la policía la misma policía lo ha hecho patinar ¿no? está con lobos está con lobos nunca se disculpó nunca se ratificó y ahora Quispe Palomino le ha puesto una tereya el premier también salió a autofelicitarse el policía que le pasó la voz era de tránsito es oficial pero de tránsito bueno otra cosa acá no hay especialidades acá tú estás en una policía estás un día en el tránsito otro día estás en robo de gallinas otro día estás en inteligencia otro día estás en abastecimiento o qué sé yo estás en cualquier cosa o sea no hay especialidades cuando era presidente de la asociación automotriz hemos tenido tiene la asociación automotriz mucha relación con la policía tenemos un premio que se da todos los años al mejor policía y también al mejor policía de la IROVE que es la que recupera los autos robados por eso digo soy consciente que hay muchos más buenos policías que malos policías y malos policías por suerte y eso es que tratar de decirlo también y lo que tú dices se vio porque ponte en las fuerzas ramadas en el ejército en la aviación en la marina cada uno no es especialista en su arma eres submarinista haces toda tu carrera en submarino buque de superficie o piloto de casa o piloto de bombardero o lo que fuera la policía no como tú dices estás en tránsito has terminado de aprender tránsito y te toca Huancaido o al revés entonces siempre tienes a los policías aprendiendo la función nueva pero la tubima la PIP la guarda civil la guarda se unificó en policía nacional se unificó las tres policías porque una de ellas no funcionaba muy bien ahora las tres juntas funcionan muy mal y sobre todo cuando el tema está tan politizado es aún más complicado tengo que hacer una pausa pero regreso con ustedes para seguir conversando sobre este pedido muy bien estamos de regreso vamos a escuchar el pedido que le hace el jefe de gabinete el señor Adrián Sen a los peruanos pediéndoles que por favor no salgan a protestar la semana de la PEC que la criminalidad es un fenómeno nuevo que desborda en algunas ciudades la capacidad que tenemos para enfrentarla los días que se va a realizar a PEC son días en los que el Perú va a ser visto por todo el mundo sería muy lamentable que en esos días que recibimos a los visitantes de las 21 economías más poderosas del mundo demos un mal espectáculo un espectáculo de conflicto por favor yo invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas a efectos de que nuestros visitantes puedan sentirse seguros y a gustos en el país Perú ya ha sido anfitrión de esa importante cumbre van a llegar presidentes empresarios escenas de economías y nuestro país va a estar en el ojo del mundo necesitamos inversión internacional por supuesto pero no podemos obviar del otro lado el problema de la criminalidad que tantos pequeños empresarios comerciantes emprendedores siguen viviendo por eso es que ellos dicen vamos a salir a marchar en la semana de la PEC para hacer mover un poco al gobierno que lleva más casi un mes ya de estado de emergencia y no ha pasado nada ¿qué piensan de eso? se había adelantado un poco al inicio que no le parecía oportuno no, claro insisto el pueblo es un pueblo generoso hospitalario atento cordial simpático eso lo dicen todos los extranjeros no lo decimos nosotros necesariamente lo dicen los extranjeros que se sienten conmovidos por la amabilidad del peruano que los atiende siempre entonces y además van a venir pues J.P. Biden o Biden o sea los grandes presidentes del mundo van a venir acá qué cosa qué espectáculo vamos a darle saliendo a protestar me parece que es absurdo o sea es es la irresponsabilidad total y la barbarie de gente que no sabe lo que es lo que significa el peru en el concierto internacional no lo sabe y el daño que le va a hacer es tremendamente grande yo no creo que tenga éxito yo creo que la policía si actúa bien como actúa la vez pasada le parece que no van a venir ni un éxito ¿coincide con este punto de vista? totalmente de acuerdo yo creo que tiene razón el premier porque hay que pensar ahora como peruanos hay que hacer una tregua mira si en las guerras en navidad en la guerra de espiria primera guerra mundial y trinchera oye hagamos una tregua y pasemos navidades hasta se enviaban saludos y después continúa la guerra mira el Cusco fue la capital de un imperio que controló todo el continente Lima fue la capital de un virreinato que controló todo el continente hemos sido dos veces la capital del continente el ombligo el ombligo Cusco es ombligo del mundo ¿no es cierto? ¿qué nos pasó? ¿en qué momento pusimos retroceso y en vez de evolucionar hemos involucionado hemos descuidado la educación que es el origen del problema tenemos una de las peores educaciones del continente ¿no? nos cuesta demasiado ponernos de acuerdo vemos que las autoridades como decía Unger que paz descanse crean dificultades para vender facilidades ¿en qué momento paramos todo esto y nos comenzamos a poner no en desacuerdo que es nuestra especialidad sino ponernos de acuerdo para tratar dentro de lo posible de recuperar ese liderazgo perdido que ahora suenan campanas el puerto de Chancay por la ubicación geográfica que tenemos se ha convertido o se ha convertido en el puerto más importante del Pacífico Sur va a subordinar a todos los demás puertos que van a tener que venir acá donde viene el barcazo trayendo sus cosas y llevando de sus cosas de Chile, Colombia, Ecuador ¿no? este va a ser el aeropuerto ¿no? con 30, 40 millones de pasajeros por fin se va a convertir en lo que debió convertirse en el hub ¿no? que todos vengan a Lima y de Lima se vayan a diversos ¿no? suenan buenos tambores el ser la sede de una PEC donde como dice Pitocho vienen personalidades a nivel mundial que así nomás no vienen a América en general ¿no es cierto? o sea yo creo que tenemos que pensar como peruanos al menos esos tres días hacer una tregua después nos seguimos matando y peleando ¿no? pero hagamos una tregua y mostremos que somos un país con futuro y no que un país que hay que evitar ¿no? Entiendo entiendo y comparto sus puntos de vista pero a ver me pongo también de lado del emprendedor que dice a ver hacemos la tregua pero el delincuente no va a parar él me va a seguir extorsionando me va a seguir pidiendo cupo entonces ¿cómo lograr una tregua con un gobierno que tiene dos, tres por ciento de aprobación que la gente no confía en este gobierno? pero la extorsión y el chantaje no van a parar con huelga sin huelga con APEC o sin APEP yo creo que eso es un proceso que tiene que iniciarse ahora y que va a durar algún tiempo antes de que desaparezca yo lo veo muy complicado ¿no? el tema es que ¿quién está a cargo? la vez pasada conversábamos ¿no? como todo en la vida y bueno ¿quién está a cargo de la lucha contra la delincuencia? así como cuando hubo el caso ¿quién estuvo a cargo de organizar los juegos este ¿no? hispanamericanos ¿no? que va a ser el Ministerio de Educación que va a ser el IPD hasta que pusieron una persona no que lideró el tema y hizo trabajar conjuntamente a las fuerzas armadas que daban los choferes a la policía al Ministro de Economía al Comité de Deportes o sea una persona tuvo que acá es igual ¿no es cierto? tienes que poner a una persona capaz un gerente que haya ok yo voy a gerenciar esto lo veo con el Poder Judicial esto con la Fiscalía esto con la Policía esto con las fuerzas armadas esto voy a motivar al ciudadano esto no no podemos esperar que la policía tiene que organizarse la sociedad civil como se está haciendo en otros países ¿no? y salir a defenderse a delatar pero la confianza en la autoridad es importante para que la ciudadanía colabore llame y colabore o cualquier parte del mundo los vecinos son parte de la alarma que dan para que la policía llegue pero falta el líder que convoque no hay líder ahora exacto muy bien yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche ha sido una interesante conversación como siempre hacemos una pausa volvemos